Yo soy capaz de entregar mi vida por Macarena. Tienes que salvar a mi hermana de las garras de Joel González. Si me ocurre una cosa por hacer. Casarme con ella. Pedirle matrimonio. ¡Genial! Cuñadito. Cuñado. Para escapar de este compromiso... ¡Paga! Ella tomará medidas drásticas. Joel, necesito que me pidas la mano. ¿Dónde? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Hoy! ¡A las 8 y 40 de la noche en América! Tenías razón. Parece que Julie siente algo por tu hermano. Ay, no. De hecho, siento algo por él. Tenemos que confirmarlo. Tengo un plan. Sí.